Aquí hay una desviación A ver como nos va aquí en la loma Donde está la terracería Ahí es una subida A ver como nos va A ver como nos va A ver como nos va A ver si nos agarra patinando la subida A ver como nos va Esta es la subida que les digo amigos A ver si no se agarra patinando Ya la compusieron No se agarra patinando la subida 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 La Vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!